Hola, yo soy María Paula y este es el video que voy a presentar para el concurso de Junior Masterchef. Bueno, hoy lo que yo voy a hacer es un arroz llamado risotto. Los ingredientes que necesito son sal, pimienta, cebolla, cortado en doble cincelado, ajo, queso parmesano, mantequilla, aceite de oliva o puede ser otro, vino blanco y nada más. Lo primero que voy a hacer es poner un poquito de aceite en mi olla. Entonces voy a esperar que se caliente un poco para poder meter la cebolla y el ajo. Entonces, espero que se caliente un poco y meto la cebolla y el ajo. Y espero que se cocinen un poco y estén como transparentes para poder meter el arroz. Otra cosa muy importante que necesitamos para hacer este arroz es un caldo. Puede ser de cualquier cosa. Entonces, siempre para ponerlo en el arroz hay que ponerlo caliente. Entonces, bueno, nuestra cebolla ya empezó a estar. Entonces la revolvemos un poco. La dejamos en fuego bajo para que no se nos queme. Este arroz no puede ser de un arroz cualquiera como el que siempre usamos todos los días, no. Tiene que ser un arroz que se llama arboreo. El arroz es especializado para ser arroz risotto. Entonces, bueno, nuestra cebolla ya empezó a estar, a cocinarse. La dejamos un poco más para que no nos quede cruda. Pero en un fuego bajo para que no se nos queme. Sí hay que cocinarla, pero no quemarla. Bueno, después de que ya está nuestra cebolla, le metemos nuestro arroz. Le metemos nuestro arroz. Y lo rodemos un poco. Y esperamos a que quede transparente. La cebolla se tiene que cocinar bien para que cuando ya lo vayamos a servir, la persona no siente que está crudo. Entonces, bueno, lo revolvemos. Cuando ya veamos que nuestro arroz está como transparente, lo empezamos a nacrar. Esto no se puede dejar en un fuego muy alto porque se nos puede quemar. Bueno, cuando ya vemos que nuestro arroz se empieza a cocinar, le empezamos a echar el vino. Tiene que ser vino blanco. Puede ser uno en la cocina, no puede siempre medir, pero uno al ojo lo puede hacer. Entonces podemos echarle un poco solamente. Bueno, esperamos a que se evaporece el olor al alcohol. Le voy a echar un poco más. Y ya. Y lo revuelvo. Y espero a que se evaporee ese olor. Bueno, yo hice un caldo de gallina. Entonces lo tengo que calentar para que cuando se lo vaya a poner al arroz esté caliente. Que es lo más importante. Todavía el arroz tiene un poco de olor al alcohol. Entonces lo voy a esperar a que se evaporece un poco más. Entonces. Listo. Ya se evaporizó ese olor. Entonces lo que vamos a hacer es echarle nuestro caldito. Que debe estar caliente. Y hay que salpimentar. Y no excederse. Y después de esto, lo tapamos. Y le podemos echar varias etapas de caldo para que lo absorba. Cuando sintamos que nuestro arroz ya está al dente. O sea, es decir, que no se pegue al dente. Entonces. Le ponemos el queso, el azafrán y la mantequilla. Bueno. Como ya nuestro arroz lo cocinamos y todo. Ahora le vamos a echar el azafrán disuelto en un poco de caldo. Y lo revolvemos. Dejamos que nuestro arroz seque un poco más. Entonces. Vamos a esperar por ahí unos 10 segunditos. Después de esto, le voy a echar la mantequilla. La mantequilla siempre tiene que estar fría. Y el queso. El queso puede ser parmesano o gruyé. Porque este queso es salado. Por eso no se le puede echar mucha sal al arroz. Con el arroz se puede acompañar con cualquier cosa que tú quieras. O sea, le puede poner champiñones. Pero pues ya es al gusto. Bueno. Yo creo que ya le podemos poner la mantequilla. Le damos un poco que se hizo el baella. Y le metemos también el queso. La cantidad del queso puede ser también al gusto. Si usted quiere harta o poca. A mí, la verdad, me gusta con harto, harto, harto queso. Bueno, esperamos un poco más a que nuestro queso se seque. Y entonces esperamos. Bueno, nuestro arroz ya está. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo vamos a servir en un plato, pues, que contraste. Puede ser negro, digamos, por lo que el arroz es blanco. Y listo. Nuestro risotto de quesos quedó delicioso. Miren. Bueno, muchas gracias. Gracias.